Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el piloto británico de McLaren, Lando Norris, carga contra el piloto neerlandés tricampeo mundial Max Verstappen por su agresividad de la pista y como él dice aquí, no le importa ganar, solo batirme bueno, como sabemos el piloto británico tuvo un encontronazo con el neerlandés triple campeón mundial en el reciente gran premio de Austin donde el piloto oficial de McLaren recibió una sanción de 5 segundos y terminó en el cuarto lugar y bueno, ahora sin más que decir, vamos a leer un poco de aquello bueno, durante las recientes temporadas el piloto neerlandés tricampeo mundial Max Verstappen no tuvo un rival en la pista del que preocuparse en el campeonato mundial de piloto hasta este año 2024 donde pese a tener una ventaja holgada a falta de 5 competencias para el final de la actual temporada 2024 Lando Norris no le puso las cosas fáciles en algunos eventos y bueno y es que el piloto británico fue el segundo piloto junto con el monegasco actual piloto oficial de Scuderi Ferrari Charles Leclerc el que más triunfo consiguió durante esta temporada recortando a la instancia con el piloto neerlandés tricampeo mundial de más de 100 puntos a poco más de 50 y bueno, por ello el triple campeón mundial neerlandés que tiene un olfato especial en estos enfrentamientos como se comprobó en el 2021 ha llevado límite al piloto oficial de McLaren y bueno acciones como el reciente gran premio de Austria en el que Lando Norris terminó fuera de competencia o el reciente incidente en el reciente gran premio de Austin hacen que el piloto británico quiera criticar al piloto oficial de Red Bull Racing por su agresividad en cada enfrentamiento de la pista algo que desde siempre tuvo el triple campeón mundial neerlandés y que ahora está experimentando el piloto oficial de McLaren y bueno esto es lo que afirmaba el piloto oficial de McLaren vimos que a Max no le importaba si ganaba o era segundo o tercero su único trabajo era batirme y lo hizo así que hizo un buen trabajo por ese lado bueno, esto aseguró para proseguir sigo manteniéndome alejado de las colisiones y evitándolas muchas de las cosas que hemos hecho podrían haber sido o haberse convertido en cosas peores como accidentes más graves las evito, por lo tanto las carreras podrían haber terminado antes de lo que han hecho bueno, y esto aseguró para concluir el mismísimo Norris quedar atrapado en colisiones como la de la curva 1 o la de la curva 12 podrían haber sido fácilmente porque él está en una posición mucho más potente que la mía así que depende de mí y del equipo intentar superar eso es así como el piloto oficial de McLaren quiso criticar al nelandés triple campeón mundial acerca de su agresividad en la pista y en cada enfrentamiento que tienen ambos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao